Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a un vídeo más para mi canal Bueno chicos, hoy toca un vídeo especial, toca un vídeo rememorando prácticamente el año que hemos pasado juntos desde el 1 de enero hasta el día de hoy, que es día 29 a las 4.41 que es cuando estoy grabando este vídeo No sé hermanos, me apetecía hacer este especial No sé si denominarlo especial o un vídeo aparte o algo así por el estilo, no lo sé pero no sé, es un vídeo que le gusta a mucha gente, a gente digamos muy muy fan de mi canal en plan que hable de todo lo que me ha pasado este año, de todos los vídeos que he subido este año de lo que más me ha gustado que haya subido este año, etcétera, etcétera y creo que puede gustar a la mayoría de gente Aún así, el especial, el montaje digamos, de los mejores momentos de 2016 me gustaría que me ayudarais a hacerlo, evidentemente Hoy vamos a ver o a intentar ver por lo menos el título o recordar algunos vídeos del año pasado o de este mismo año que hemos pasado, perdón pero me gustaría que en el email, en el folamejoresmomentos arroba jamil.com me paséis el link y el segundo exacto del momento que queráis que ponga en el mejores momentos de 2016 como hice el año pasado con el mejores momentos 2015 este año, hermanos, ha sido maravilloso, ha sido un año en el cual nos hemos multiplicado por dos o sea, hay una página que te devuelve hay como una especie de máquina del tiempo en internet que te devuelve exactamente, o te hace una captura exactamente de cómo tenías el canal el año pasado y en este caso tengo una captura del día 10 de enero con el cual tenía 765.000 suscriptores actualmente somos, no sé cuántos somos 1.714.000 o sea, casi que somos un millón más de personas en el canal en un año en 12 meses lo cual es una auténtica, una auténtica brutalidad no he cambiado mi contenido del canal la verdad, o sea, si vamos a a este, a esta página digamos, o sea, fijaos, sigo subiendo Pokémon, Super Mario Maker, la verdad es que en enero del año pasado, o en diciembre del año pasado estaba a tope con Super Mario Maker y ahora apenas lo subo la verdad es que tengo ganas de volver a subir en Mario Maker pero quizá no tanto como lo subía en ese momento que lo subía uno al día la verdad es que estuve en una época que subía Pokémon, Mario Maker, Pokémon, Mario Maker Pokémon, Mario Maker y ahí fue cuando mucha gente se hizo muy fan del canal por Mario Maker o sea, de hecho tengo tengo muchos fans que no ven prácticamente Pokémon y ven solo Mario Maker y por eso los vídeos de Mario Maker tienen tanto apoyo estos últimos cuando he dicho, si queréis que suba Mario Maker siempre lo digo tenéis que que dejar un like, ¿no? que apoyar el vídeo y la verdad es que tiene un apoyo espectacular en fin hermanos así estaba yo o sea, increíble la verdad es que puedes mirar en la fecha puedes mirar hasta hasta el año 2011 que es cuando empecé el canal si queréis que haga un vídeo de estos en plan viendo mi canal los inicios en plan cuando YouTube no era tal y como lo estamos viendo actualmente sino que era con el banner y era totalmente diferente dejadlo en los comentarios y veremos vídeos incluso antiguos un fola reaccionando a antiguos a vídeos antiguos o algo así por el estero la verdad es que no estaría no estaría nada mal pero bueno 765.000 suscriptores la verdad es que es flipante hermanos, de verdad, ¿eh? todo el cambio que he tenido este año en mi vida tanto personalmente como como profesionalmente o sea un millón de suscriptores más en el canal es para mí una burrada es un cambio exagerado más que eso más que el cambio del millón de que han venido un millón de personas nuevas digamos el cambio al contenido y al poder hacer poder subir en lo que me dé la real gana es algo sé que hay mucha gente que solo le gusta que suba Pokémon sé que hay mucha gente que solo le gusta que suba también Super Mario Maker pero creo que poco a poco digamos mi canal ha cambiado en el aspecto de subir los vídeos random siempre a lo mejor me daba por subir yo que sé por ejemplo el de me ha pasado esto jugando a Pokémon GO ese vídeo se viralizó y la verdad es que tuvo muy buen apoyo le encantó mucha gente y yo me esperaba que no tuviera tanto apoyo realmente a ver tuvo muchos dislikes es verdad pero porque había gente que no había pillado lo que es la esencia del vídeo o sea el sarcasmo del vídeo que evidentemente es un vídeo totalmente sarcástico en fin aquí tengo la lista aquí tengo la lista de reproducción bueno la lista tengo todos mis vídeos desde el año pasado hasta hoy que aquí está 11 meses hace un año fijaos empecé el año con Pokémon Negro Dual Lock haciendo el primer Dual Lock y fíjate que en un año hemos hecho el Dual Lock de Pokémon Negro y el Dual Lock de Pokémon Negro 2 el cual el primero lo perdimos el primero lo perdimos bueno perdimos los dos realmente perdimos Frigo y yo es verdad pero el segundo lo terminé ganando yo fijaos aquí hay un mejores momentos 2015 esto lo quiero hacer pero en 2016 si necesito vuestra ayuda porque imagínate yo con la cantidad de vídeos que he subido no sé si he subido como 800 vídeos o algo así por el estilo imagínate mirar cada vídeo y mirar el mejor momento de cada vídeo creo que creo que no sé 300.000 personas que verán este vídeo por ahí o 200.000 personas que verán este vídeo yo creo que piensan más o hacen mejor el trabajo que una sola hacer el trabajo por mí me cago en la cona por una vez no estaría mal como que por una vez déjame en paz vale si por una vez vale en fin da igual da igual si no lo queréis hacer no lo hagáis y si lo queréis hacer pues de puti madre me ayudáis vaya fíjate Pokémon Negro Mario Maker Pokémon Negro Mario Maker Pokémon Negro Mario Maker la verdad es que mi canal tampoco ha habido una variedad espectacular este año me he centrado mucho en las noticias de Pokémon me he centrado mucho evidentemente en los loques de Pokémon y hubo un momento en el cual Mario Maker lo dejé de subir y creo que fue justo mira mi primera gran serie de Pokémon de este año fue Pokémon Rubí Mega Random Lock episodio 1 que gran serie Pokémon Rubí Mega Random Lock fue brutal para mí no la mejor serie del año la mejor serie del año creo que es la de mitad de año ahora hablaremos de ella y fijaos la bola de nieve de mi casa tío Siri de pequeña en serio tío no sé cómo se verá pero esa es la bola de nieve que tengo en mi casa me hubiera dicho que haga un vídeo Siri de pequeña tío y aquí está oye que cojones que pasa dios es un amigo mírala mírala tiene tres meses o algo así por el estilo es un amigo tío qué cojones tío es súper grande ahora el hija de puta comparado con eso mírala mírala pero tiene los mismos movimientos mírala 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 qué cojones tío mírala 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 de hecho no voy a editar este vídeo no tengo tiempo quiero estar con la familia a muerte y no tengo tiempo literal para preparar tantos vídeos así que lo siento hermanos hostia cuando me dieron el golpe en el labio creo que fue jugando al fútbol me dieron un codazo y se me puso eso se me hinchó como la madre que lo parió es verdad hostia recuerdo me duele me dio una hostia impresionante corazón fulano aquí conseguimos 800.000 suscriptores hostia puta seguía subiendo realmente mira mario maker y pokemon de hecho llegó un momento en el que la gente me dijo hola deja de subir mario maker ya y yo vale tenéis razón o sea tengo que parar de subir mario maker pero es que me gustaba mucho y si me gustaba sabéis que siempre he subido lo que a mí me ha apetecido por cierto esto de aquí este vídeo de aquí yo creo que es la peor miniatura de mi canal en la puta historia o sea qué cojones tío es un qué preferirías que hacía mucho bueno empecé a subir que preferirías creo que este es el primero no este es el tercero pero subí bastante es que preferiría la verdad es que molaba mucho ese tipo de vídeos me cago en la con hace mucho que no los hago fíjate aquí más mario maker más pokemon roby o mega random lo que la verdad es que las miniaturas de pokemon roby mega random lo que molaban un huevo y os gustaban un huevo tío lo que es la serie la serie lo peto que te cagas y eso eso mola mucho la verdad es que todas las series de pokemon no me esperaba que tuvieran tanto apoyo o sea yo pensaba que la gente que veía pokemon que había llegado al máximo en plan con 150.000 visitas y fijaos aquí hay medio millón de personas viendo un puto vídeo de pokemon una parte 37 de pokemon es que yo no o sea en mi cabeza mira 632.000 personas es como que no me lo explico o sea no me explico que haya tanta gente viendo pokemon tío es como what the fuck es que es increíble luego aquí las aperturas de cartas hostia las aperturas de cartas también empecé este año o fue hace un par de años cuando empecé pero bueno esta es la primera del año yo creo abriendo la nueva colección de cartas pokemon no creo que esta no es la primera pero también las aperturas de cartas os han gustado mucho y es algo que siempre ha molado un huevo bueno aquí el final de pokemon rubio mega randolos para bien o para mal hostia luego empezamos con pokemon iberia que fue en plan siempre me gustaría me ha gustado hacer una semana de descanso o mínimo unos días de descanso entre serie y serie y pokemon iberia la verdad es que fue bastante bien pokemon iberia no gustó tanto principalmente porque a la gente latinoamericana es como que no pillaba los chistes evidentemente de los españoles porque hay cosas evidentemente como yo tampoco pillo chistes por ejemplo de algunos latinoamericanos de mexico pues a lo mejor hay chistes nacionales de allí que yo no pillo evidentemente pues por eso tuvo bastantes dislikes aun así es una serie que me una miniserie que dejé evidentemente de subir porque quería ya centrarme en el bloque pero que me lo pasé la verdad es que bastante bastante bien pokemon sol luna nueva forma de evolución es verdad cuando vimos el cristalito pensamos que era una nueva forma de evolución evidentemente veníamos de la mega evolución pues coño una nueva forma de evolución al final fue lo del ataque a z y ya está y pokemon platino starterlock que pedazo de serie tío y el trailer el trailer de pokemon platino starterlock fue brutal también me gustó una barbaridad hacerlo los trailers la verdad es que es algo que me encanta tío no se porque pero los trailers son brutales pokemon sol luna reflexión tema región hawai conexión con kalos al final la región hawai fue verdad por cierto no estoy nada peinado hoy me voy a poner esto para que no se note tanto vale y la conexión con kalos pues como que al final como que no nuevo juego de pokemon nuevo juego de pokemon para móviles gratis anunciado quizá hablamos de pokemon go es probable de que aquí hablemos de pokemon go o ya pokemon go estaba ya la verdad es que no lo recuerdo que preferirías cuatro el idiotizador hostia este vídeo creo que es el peor vídeo que he subido al canal de siempre o sea bueno de siempre este año la verdad es que pensamos que me iba a idiotizar me ha fijado al final los dislikes evidentemente pensamos que me iba a idiotizar y la verdad es que no me idiotizó prácticamente nada o sea fue un poco no sé no entiendo nada lo de mañana va a ser muy grande por lo de pokemon es verdad hostia pokemon lo peto es que como yo no me fijo mucho en lo que las visitas en el día a día pero viendo luego cuando veo veo esto en plan los videos que he subido este año es como what the fuck o sea 736.000 visitas pero que me estás comentando premo o sea fue increíble pokemon platino starter lo que ahí está a muerte sin más todo el mundo rezando o sea las miniaturas son brutales las miniaturas de pokemon platino starter lo que las miniaturas de las que son completas la verdad es que me gustan mucho bueno realmente todas las miniaturas que hay de pokemon en general me encantan madre mía dos millones de visitas el combate más épico del juego que cojones tío o sea no tenía ni idea de esto o sea pero ni idea luego pokemon online también medio millón what the fuck porque dejé de subir pokemon me cago en la cona cuando podía madre mía casi un millón pero que me estás contando tío cago en la cona lo dejé de subir porque quizá no me he divirtido tanto o sea luego hablaremos de pokemon go en mi canal pero como veis yo seguía pesado con mario maker porque a mi es que realmente mario maker me divertía un cojón o sea y me sigue divirtiendo grabarlo quizá no tanto como antes obviamente por eso no lo subo tanto pero a mi mario maker siempre me ha gustado de hecho mario maker creo que es el segundo juego del canal que más he jugado aquí tengo a siri con tres meses ¿cómo está siri con tres meses? no anuncio no cago en la cona anuncio no ahí está a ver siri ¿dónde está siri? está ahí está por ahí a ver es un peluche es un peluche ahí está ahí está siri tío ahí está siri tío hax hax por dios que cona ahí está a ver ahí está voy a darle está bueno es un poquito más pequeña que ahora es verdad pero prácticamente no ha crecido mucho más o sea también te lo digo como en la cona la verdad es que siri siri mola un huevo tío Pokémon Platinum Starter Lock continuamos el suscriptor más pesado del mundo hostia chaval este vídeo fue súper épico es lo de Mordekais lo de Mordekais tío este vídeo moló un huevo 74.000 comentarios what the fuck tío what the fuck aquí empecé fue en esta época hace ocho meses cuando empecé ya con los vídeos en plan súper random en plan me suda la polla da igual de hecho este fue uno de los primeros creo no el Fólagor Reacción a Vídeos de Hit ese también fue y este también la verdad es que aquí hice un cambio de contenido un poco pero luego luego lo dejé de subir por lo que estoy viendo mira mi primer vídeo Clash Royale hostia la verdad es que Clash Royale lo he estado jugando todo el puto año tío aunque no lo haya subido siempre lo he estado jugando este año por cierto hoy creo que no va a haber Clash Royale porque es que no me da tiempo literal este vídeo me gustó mucho me gustó muchísimo este vídeo hola ese es el título del vídeo este vídeo me gustó mucho porque es un vídeo muy en plan muy nostálgico y y la verdad es que tuvo muy buen apoyo tío o sea un vídeo nostálgico sin enseñar mi cara simplemente hablando a la cara hablando a perdón al micrófono y la gente escuchando mientras veía un gameplay mío antiguo y la verdad es que la gente le molo mazo o sea normalmente todos los vídeos que subo en plan de ese sentido la gente los apoya de manera increíble y sinceramente es muy muy voy a agradecer luego Ratchet & Clank que no lo terminé de subir porque sabéis que me pasa hay muchas veces que no me apetece grabar pero si me apetece jugar y digo fuck the police hermanos fuck the police y me paso el juego y luego claro me da toda la puta pereza lo que viene siendo eh y volverlo a grabar y volverlo a jugar obviamente porque nunca no me gusta jugar no me gusta jugar a juegos eh dos veces quitando Pokémon que evidentemente cada cada ram de Pokémon es diferente porque puedes capturar nuevos Pokémon etcétera en cambio Ratchet & Clank no es el juego todo el rato lo mismo y eso quieras o no te raya Pokémon Sol Luna rumorazo casi confirmado ¿te gustan las mujeres o los hombres? vaya puta miniatura tío vaya puta miniatura mi siguiente serie de Pokémon será con la que llegue al millón y eso fue por la que hice creo que la mejor serie del canal efectivamente Pokémon Oro Donaloc para mi es la mejor serie del año medio millón de visitas 75.000 likes y la verdad es que creo 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 que es una fue una serie increíble fue una serie increíble con el mejor final probablemente a ver no el mejor final porque perdí obviamente me cago en la cona pero si que hice una hostia Yo-Kai Watch ahora hablamos de Yo-Kai Watch porque también es algo que me jodió muchísimo en el Pokémon Oro Donaloc el final o sea el final que fue en directo creo que fue uno de los mejores momentos del año o sea cuando morí en directo con más de 50.000 personas viéndome o sea hay muy poca gente que ha hecho un streaming y que le hayan visto 50.000 personas en YouTube o sea pero muy poca gente y de Pokémon creo que ha sido el streaming en el cual más gente ha visto Pokémon a la vez en toda la historia de los youtubers de todo el mundo y en Twitch y de los streamers en general creo que no ha habido un streamer que haya puesto Pokémon jugando a Pokémon y ha tenido 50.000 personas viendo perder un puto un puto loque tío y en ese caso creo que fui yo tío o sea un poco un poco mal Jokai Watch hermanos ah por cierto tuve Tycoon que aquí ha pasado casi sin pena y sin gloria fue una serie que me divirtió una barbaridad pero una barbaridad tío tuve Tycoon era la polla tío era la polla y luego hicimos lo de lo de Folagor 04 o sea tuve Tycoon la verdad es que a la gente le moló un huevo y a mi me moló también un cojón pero un cojón y medio así que muchísimas gracias porque si y a la gente le encantaba y a mi me encantó grabarlo y dije joder pues de puta madre si a la gente le gusta a mi me gusta o sea se junta PPAP y y subir videos al canal en fin Jokai Watch ¿por qué dejé de subir Jokai Watch? hay mucha gente que se la ha preguntado y no es porque no me gustara el juego de hecho quiero jugarlo no de que coño quiero jugarlo de hecho me gustaría grabarlo porque jugarlo ya lo he jugado pero el problema es que cuando subí a Jokai Watch no sé qué pasa a mi ordenador que hacía que los videos de Jokai Watch se desincronizara el audio de hecho podéis verlo en los capítulos o sea de hecho hay mucha gente que pensaba que era por el apoyo fijaos el apoyo que tenía Jokai Watch medio millón aquí 386 mil visitas aquí o sea una brutalidad me cago en la cona pero no sé por qué al final de los episodios se puede llegar a ver de que había bajada de FPS había también desincronización en el audio y que a mí que se me desincroniza el audio me molesta un huevo porque luego lo tengo que hacer de manera manual y era súper complicado entonces dejé de subirlo porque dejé de subirlo porque no quería hacer esa mierda y básicamente por eso pero fijaos Jokai Watch la verdad es que tuvo un apoyo exagerado 386 mil aquí 341 mil me cago en la cona o sea fue brutal un millón de suscriptores llegué hace 7 meses a un millón de suscriptores tío el vídeo este del millón fue brutal si te lo metes no te lo digo que estaba aquí en casa de un amigo y me vine y dije hostia es que acabo de llegar al puto millón tío al puto millón hostia este vídeo Hitler se entera de que Fallout ahora llega al millón ese vídeo si no lo habéis visto hermanos me lo veo cuando estoy en plan súper de bajona y es que me lo paso bien me lo paso bastante bien me cago en todo más tuve Tycoon cofre más suerte de Fallout este vídeo hostia puta 681 mil o sea hay vídeos que los olvido y digo coño porque ha tenido o sea es como que de repente se han viralizado y es como what the fuck han tenido más visitas de lo normal en mi canal cago en la cona Plague Inc también le gusta a mucha gente Plague Inc debería de volverlo a subir porque es un juego que no termine de jugar a tope y debería de subir luego Uncharted también hostia Uncharted fue brutal pero brutal brutal luego empezamos ya con los trailers de Pokémon Sol y Pokémon Luna en los starters ahí está análisis de los starters un Pokémon que se rock raff madre mía tío luego aquí más Uncharted Uncharted lo subía diariamente y a mucha gente le gustó Uncharted aunque no tuviera tantas visitas las visitas que tenían era de gente que le encantaba Uncharted y obviamente o sea os voy a decir una cosa no es que me fije mucho en las visitas porque ahora mismo no necesito digamos tener muchas visitas no estoy en ese umbral hay mucha gente que es normal que esté en ese umbral de que como baje de visitas ya no puede vivir de YouTube yo tengo la suerte y es gracias a vosotros evidentemente de que aunque baje la mitad de las visitas que tengo actualmente puedo seguir viviendo de YouTube entonces tengo la seguridad digamos de que puedo subir lo que yo quiera porque hay mucha gente que le gusta el contenido que hago no simplemente por el juego que juego sino por el youtuber por Fola por mí y eso de verdad no sois capaces de pensar lo que lo aprecio o sea aprecio un montón lo que lo que hacéis por mí en serio o sea no sé explicarme me estoy poniendo un poco tontorrón pero es verdad o sea hay mucha gente que ve todo y lo agradezco una maldita pero una maldita barbaridad tío porque no me aburro un puto día haciendo YouTube tío no me aburro un puto día luego el youtubers live me gustó más Tue Tycoon que youtubers live youtubers live para mí no me gustó tanto por eso hice solo un vídeo tío a la gente le moló pero a mí no me gustó tanto y dije paso o sea no de hecho creo que en el mismo vídeo digo este juego es una puta mierda hostia la verdad sobre Folagor 04 este vídeo es el de el de Tue Tycoon la verdad es que brutal el 60 segundos que pasa aquí sin plan y gloria en este vídeo también me moló un huevo tío de hecho es de los juegos que más me he divertido este año hacer quitando Pokémon es de los que más me he divertido aquí ya subía menos Mario Maker mira aquí gritó la gore en Super Mario Maker de vez en cuando sí pero pasé hostia el trailer de Pixelmon 5 que Pixelmon 5 ha durado cuánto ha durado Pixelmon 5 mínimo 5 meses o algo así por el estilo mi canal secreto aquí ya empecé con los vídeos en plan super random os necesito para hacer algo grande esto que era tío no me acuerdo de esto tío no me acuerdo de esto pero seguramente era una gilipolle ¿verdad? ah era para que llegue a 100.000 suscriptores el canal de FIFA de Fola que llegó y que llegara el canal de Folagor 04 a 100.000 suscriptores creo o a 10.000 o algo así no recuerdo ahora mismo el cuanto pero que no llego creo que no llego creo que estará en 20.000 o algo así 20.000 suscriptores el no te rías que lo tengo privado porque me lo quitaron me quitaron por el por digamos que me meter un strike la verdad es que el tema de los no te rías siempre me los han pillado los strikes yo me cago en la cona intentan asustarte challenge que tienen como un mazo visitas tío que cojones 600 o sea son vídeos que a lo mejor en su momento no dije ah mira no le ha gustado a la gente y luego pum o sea me estoy dando cuenta ahora de que hostia pues si que ha pillado jodidas visitas me cago en la cona dos nuevos pokémon anunciados este de aquí pensaba que iba a tener evolución y al final no grabas en ropa interior este vídeo me lo pasé muy bien el respondiendo preguntas 6 este fue brutal el feilandia pensaba que iba a hacer una serie pero al final no por qué porque ya me hice una casa o sea una casa una ciudad y esta era como la tercera la cuarta ciudad que hacía y simplemente era para youtube y realmente al final no hice serie pues por pura pereza mientras tanto estoy con pokémon dorado noodlock que fue una muy buena serie quizá no de las mejores del año pero si que fue muy buena serie me lo pasé muy bien y fue jodida pero jodida de verdad juegos del youtuber este vídeo me encantó me lo pasé muy bien haciendo este vídeo editando este vídeo de verdad si no lo habéis visto vedlo porque es la puta hostia tío crash bandicoot hostia crash bandicoot noodlock tío fue brutal eh fue brutal el crash bandicoot no no o sea me encantó me encantó grabarlo pero fue un poco fail también porque era muy malo o sea no os lo niego este vídeo también que se renderizó mal el de una liga fui muy tonto sinceramente porque o sea empiezo a subir lo de la liga y me di cuenta de que tiene un fail en el audio y digo mierda y encima era una liga pokémon y yo joder para una puta liga que hay en todo el juego me cago en la conaba y failo como un cabrón pixelmon ahí a muerte evidentemente crash bandicoot también quien es más famoso hostia era un tipo de vídeo ese que me gustó bastante inside hostia inside chaval inside mollone ma barbaridad duró pocos episodios no mucho tampoco pero el juego mereció la pierna brutalmente undertale oh undertale undertale estuve todo el año esperando a la a la traducción de undertale y la verdad es que tuvo muy buena muy buen apoyo la verdad es que hostia no me esperaba que tuviera tan buen apoyo para ser un juego de rol en plan solo de leer etc la verdad es que tuvo bastante buen apoyo a la gente le gustó bastante y que más mira aquí ya empezamos con pokemon rojo harlock que también fue una de las mejores series del año para mi me divirtió una barbaridad y fue muy jodida sinceramente pero no tan jodida como a partir del rojo harlock creo que metí y todas las series a partir del rojo harlock creo que todos los loques los he perdido no creo porque después del rojo harlock que fue tío no recuerdo preguntas preguntas en plan esto este vídeo también es muy divertido me lo pasé muy bien y el pokemon go tío donde está el pokemon go la fiebre de pokemon go donde está aquí 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 pokemon go hablemos de pokemon go vale hostia cuánto llevo llevo 25 minutos hablando en serio me cago en la madre que me parió soy retrasado que me pasa hablemos de pokemon go podía haberme hecho de oro y lo digo totalmente en serio subiendo pokemon go cuál es el problema que quizá no me divertía tanto grabar los vídeos de pokemon go jugarlo tampoco me divertía demasiado soy nivel 20 soy nivel 21 o sea que no me he viciado pero no de manera exagerada como hay gente que es nivel 30 etc etc y creo que se ha notado en el canal he subido muy pocos vídeos de o sea de información de pokemon go de estadísticas de pokemon go y todo eso si me mola pero lo que es grabarlo tal cual no me mola tanto o sea a lo mejor un vídeo al mes si que hubiese hecho y creo que he hecho un vídeo al mes pero me refiero a que me podía haber aprovechado mucho más de pokemon go siendo el canal más importante pues coño pokemon go de hecho fijaos dos millones de visitas tiene este vídeo o sea se viralizó y fue pillé un millón de visitas en un día o algo así por el estilo o sea se viralizó increíble pero no lo subí tenía que haberlo subido en plan si o sea hubiese podía haberme hecho de oro en plan en el sentido de haberlo subido todos los días vídeos no tan currados etc etc y realmente como no me apetecía y no me divirte demasiado pues subí a lo mejor uno cada dos días y subí tres creo mira tres tres vídeos y luego evidentemente el tema de las noticias todo eso sí que me gustó más y por eso subí más vídeos de noticias y de stats etc etc por ejemplo los pokemon más raros de pokemon go eso son cosas que sí me interesaban pero lo que es bajar a capturar pokemon quizá no tanto secretos de pokemon go eso son me gustó y este vídeo este vídeo me ha pasado esto jugando a pokemon go este vídeo sí que me encantó o sea me lo pasé muy bien grabando este vídeo y creo que tuvo muy buena crítica muy buenos comentarios positivos porque sí que tuvo dislikes por niños hay que decirlo todo pero quitando eso la verdad es que fue genial el fin de undertale el final fue increíble me costó un huevo pasado me cago en la cola 40 minutos de vídeo hostia puta el problema con mi nueva habitación hostia lo de mi nueva habitación que dije esta es la serie en la cual tal mi nueva habitación una polla o sea al final no hice nada con mi nueva habitación o sea a ver la ha cambiado al final se ha cambiado pero tardaron en cambiarla como 6 meses o algo así por el estilo fue un poco lol la pokequedad más grande del mundo este vídeo sí que me ha gustado grabarlo este sí aunque fue un poco raro porque era la pokequedada y yo fui a la pokequedada y lo podía grabar prácticamente porque cada paso me reconocía alguien y fue como en plan joder de hecho fui con gorra y con gafas en plan no me va a reconocer nadie al final me reconoció más que su puta madre tío la madre que lo parió oh pokemon sol cuando salieron las evoluciones de los iniciales este vídeo lo grabé de vacaciones con mis colegas estaba de vacaciones en plan bien ya tengo vacaciones tal y cual y de repente va en el viaje sale o sea en el viaje en el coche de viaje salen las evoluciones de los iniciales y salen las formas Lola salieron también las formas Lola y fue como en plan tío no me lo puedo creer o sea sale lo más importante de pokemon el puto mismo día que me iba y luego ahí salió el meme de siempre que salgo de fiesta o siempre que salgo de casa aparecen nuevas noticias y siempre llegaba tarde las noticias pero bueno siempre ya era un meme ya lo pillabais y ya es lo que hay el mejor trailer de mi canal según mucha gente este trailer es algo que en este canal no podemos permitirnos y por ello por ello vuelvo aquí vuelvo a la región donde nunca he ganado un loque nos vemos en Teselia este vídeo la verdad es que le encantó este trailer perdón le encantó a mucha gente porque fue como el reto de la botella y estaba empezando el reto de la botella y fue como wow fola brutal me cago en la cona y fue cuando hice el negro 2 dual que fue también una de las mejores series del canal me costó una barbaridad pasármelo fue creo que la primera vez en la cual me pongo muy serio a jugar pokemon lo digo de verdad de las primeras veces o sea exagerado porque veía que perdía o sea veía que perdía veía que tenía muy veía que tenía muy poquitas vidas me cago en la cona o sea de hecho recuerdo que tenía que tenía que grabar un montón de vídeos seguidos porque me iba a Japón ahora hablamos de Japón evidentemente el viaje de mi vida el viaje del año sin duda alguna o sea fue la polla en Japón pero tenía que grabar un montón de vídeos y los grabé en plan rápido y me di cuenta de que dije hostia si es que he grabado todos los vídeos en cada episodio casi que se me muere un puto pokemon me cago en la cona que pasa aquí tío y si luego tuve que arreglarlo cuando volví de Japón tuve que intentar arreglarlo y lo arreglé al final con suerte con cero vidas ahí sufriendo una maldita barbaridad pero lo hice hostia puta esto tío Japón me encantó o sea me encantó Japón o sea es un viaje que os agradeceré toda mi vida porque fue gracias a vosotros o sea de verdad fue gracias a a como estaba yendo el canal me pude ir a Japón pude costearme un viaje a Japón con mi hermana y fue fue increíble o sea fue fue increíble tío mi primer pokemon de Japón el video más raro del mundo visitando canto en la vida real el mejor día de mi vida wow esto es totalmente sarcástico tema pokemon aquí es porque no podía subir todos los días pokemon porque me puse malo los días antes de irme a Japón y no pude grabar pokemon todos los días lo cual fue un poco putada pero es lo que hay el centro pokemon más grande de Japón 2 millones y medio de visitas what the fuck se para la grabación 2 millones y medio de visitas el centro pokemon más grande de Japón tío o sea es algo que no me he dado cuenta tío me cago en la gona folagos reaccionan en Japón a los nuevos pokemon hostia es que claro o sea mis viajes de Japón eran levantarme a las 7 de la mañana ponerme con la cámara disfrutar de Japón porque disfruté una maldita barbaridad con la cámara grabar vlog y luego volvíamos a lo mejor al hotel a las 12 de la noche y era de 12 a 3 de la mañana editar el video tardaba como unas no 3 horas no tardaba tardaba menos pero bueno entre el renderizado y que el ordenador no era tan muy bueno pues si más o menos échale 3 horas y me dormía y me levantaba a las 7 de la mañana es decir dormía cada día como 4 horas acabé reventado es verdad pero ahora que puedo ver los vlogs me o sea pienso que mereció totalmente la pena dormir 4 horas en ese viaje porque la verdad es que los vídeos os encantaron y a mi sobre todo me encantan o sea me encantan me encanta grabar vlogs me encanta me encantó el viaje a Japón ojalá pueda volver algún día tío ojalá pueda ojalá pueda volver este año o el año que viene no sé cuándo este año no ya el año que viene evidentemente pero me refiero a 2018 no a 2017 y luego volví y bueno claro la vuelta siempre cuesta a mi me costó la vuelta me costó vale o sea lo que es volver a grabar vídeos después de 15 días sin grabar vídeos es que es complicado cuando subes 2 3 vídeos al día y estás una semana sin subir ningún vídeo luego te cuesta volver al ritmo parece mentira parece una gilipolle para vosotros en plan si seguro que no te cuesta nada grabar vídeos pues cuesta cuesta estoy prácticamente 12 o 14 horas al día grabando y lo digo de verdad sin exagerar nada sin exagerar nada bueno Pokémon Negro la canción de Fola y luego ya empezaron los viajes es verdad empezaron los viajes estuve desde septiembre hasta noviembre todos los fines de semana yéndome de viaje todos los fines de semana o sea increíble recuerdo en 2013 cuando dije madre mía ¿por qué tantos youtubers están viajando? yo quiero viajar tanto como viajan los youtubers en plan enormes y lo hice o sea he cumplido el sueño de que estaba viajando todos los putos fines de semana o sea exagerado y encima a lo de Carrefour que fue brutal o sea no me esperaba que tanta gente fuera a las quedadas de Carrefour que eran muy divertidas de verdad eran jodidamente divertidas pero sobre todo no me esperaba la cantidad de gente que iba o sea iba a la poquedad a lo mejor iban como mil personas y era como what the fuck o sea van mil putas personas a las quedadas y a lo mejor o sea yo que sé en Barcelona creo que hicimos una mil personas en Valencia Sevilla es que fue y la verdad es que la gente iba y te cagas este vídeo de mis favoritos del canal salseó salseó en la comunidad de Pokémon es brutal es brutal la verdad es que tiene cojones pero los vídeos que más me gustan del canal son casi los que más dislikes tienen hijos de puta pero es verdad es que me gustan bastante me gustan muchísimo Liquid Crystal brutal la serie brutal Liquid Crystal me encantó pero me encantó bot el Flip Challenge delante de 200 personas este vídeo también es muy bueno brutal pero el hostia el juego también mi juego el YouTube brutal también y ya empezamos con la demo de Pokémon Sol ya era todo pre-Sol 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 el capturando a Pokémon de manera idiota este también este vídeo es muy bueno muy 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 bueno tío el Hello Neighbor los vídeos estos de cómo ser un YouTuber de éxito 100% real y luego al día siguiente subí uno que este nunca os lo habéis dicho pero yo soy experto en Reaper 360 son vídeos totalmente sarcásticos y te lo juro tío yo los vivo el día de hoy me sigo riendo tío o sea me río con mis propios vídeos sí que pasa algún problema me cago en la cona pues sí me río con mis propios vídeos tío la historia de Mimikyu hostia tantas views me cago en la cona tío flipo tío flipo en cojones en cojones sí flipo en cojones mi voz hace 5 años el regalo de una fan más feo que me han hecho este vídeo hay mucha gente que se lo tomo mal en plan joder fola encima que te regalan un peluche y dices que es feo en serio en serio coño o sea todo lo que me regaláis me encanta y si el peluche es feo es feo qué querés que te diga pero no tiene nada que ver con con la falta de respeto al otro suscriptor es feo y hice la coña de que era feo tal y cual ahí está castoro me cago en la cona tampoco era para ponerse así tío o sea no os toméis nada en serio de lo que digo y lo que hago en el canal vale no os lo toméis nada es que no hay nada serio en el canal vale me cago en la cona evidentemente luego este vídeo si que le gusta a mucha gente el del bautizo a castoro tío eso fue la polla tío y luego ya empezamos con pokémon sol mejores momentos de pokémon liquid crystal que también fue un fail fijaos hay dos pero es un fail y pokémon sol y ya pokémon sol 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 hasta hoy con vídeos random los blogs hostia el blog del campeonato internacional también hay que hablar de ello uno de los momentazos del año de la pelea contra el mejor jugador de pokémon del mundo contra wolfie ese blog también este es uno de mis vídeos favoritos del año también lo tengo que decir de mis favoritos y continuamos con pokémon sol el fútbol pokémon challenge también estuvo bastante guay la verdad creo que es un vídeo que tendré bastante cariño y no va a ser el único fútbol challenge que hagamos porque me gustó mucho grabarlo porque a mi me encanta el fútbol y a la gente también le gustó bastante así que seguramente no sea el único y este vídeo de la nueva forma de hacer vídeos de pokémon también me gustó mucho o sea son vídeos los vídeos random la verdad es que los disfruto una barbaridad evidentemente no hablo mucho de las series de pokémon porque creo que ya está todo dicho o sea grabar pokémon es lo que más me gusta o sea ponerme y sentarme y estar 20 minutos con vosotros hablando y intentando hacer que los pokémon no se memoran en los loques es lo mejor pero quitando eso los vídeos random creo que es lo que más me divierte y Clash Royale también me gusta bastante hoy no ha habido Clash Royale porque no he tenido tiempo y porque tenía un problemilla con el iPad pero si no hubiese habido Clash Royale o sea es un no está a la gente no le está gustando mucho pero a mi si me gusta tío y si me gusta a mi yo creo que puede llegar un momento en el que a la gente le termine de gustar y ya está 36 minutos hablando os he dado la turra verdad os he dado bastante la turra no me lo tengáis en cuenta me cago en la cona así un poco hablando tipo hablando en plan Joel vale dejando en paz en fin hermanos muchísimas gracias a todos por estar ahí diariamente de verdad o sea gracias a vosotros estoy donde estoy gracias a vosotros estoy viviendo un puto sueño del cual no me quiero despertar evidentemente me tengo que despertar algún día pero que ese día sea tarde esperas a ir buena noche hermanos en Nochevieja y que el año 2017 se os dé bastante bien y espero que a mi también se me dé bien intentaré sacaros alguna sonrisa 2017 vale que os parece bien no bien dejadme un like hermanos hijos de puta venga chicos saludos y hasta la próxima muchas gracias por estar ahí en serio adiós gracias a vosotros gracias a vosotros